muy buenas jugones y jugonas bienvenidos a esta nueva entrega de las video reseñas nuestras como podéis ver hoy somos tres y no no somos picheros pero somos tres tenemos hoy como invitado casi diría como estelar en el estudio mucha gente esperando para grabar el de la política por fin vemos que nuestros vídeos son vistos y además van bien dirigidos tus ilusiones se han entendido perfectamente por cierto que también carlos creo que es suscriptor de mi propio canal bueno pues hoy os presentamos basura basura pura y dura pero no basura de esa que coges y la tiras a una o sea un juego que coges y le metes fire en san juan como me gusta decir fire es que suena que te cargas no es un juego aberrante no es basura en el buen sentido de la palabra porque el juego va de mierdas potados pollas empalmadas mal habladamente porque hablo mal pues porque el juego es para partir de 18 años coño y por lo tanto puedo decir lo que me salga a los cojones diciéndolo voz perdón anti claro sin censura pero eso es tanto ya bueno ya quedáis advertidos me excito y no sé lo que quedáis advertidos que es un juego de contenido adulto ahora hay que poner los dos rombitos por aquí arriba supongo de tres a diez personas lo tanto lo que ocurrirá es que será máxima audiencia entre el público infantil con solo de fin correcto pero bueno a la de fieles están padres y madres somos conscientes de contenido sexual verbal lenguaje soez contenido de drogas ya lo pone ya lo pone warning this game contains violence o como se pronuncia bad words and sex stuff es que de hecho es el interactivo ¿no? el reclamo de este juego es este si es bueno un juego es Joking Hazard basado en la web serie y cómics de Sign up and Happiness bastante famoso sobre todo el mundo anglosajón y tal que son más famosos por sobre todo humor absurdo y violencia bastante bestial es un poco el rollo de padre de familia por decirlo de alguna forma pero llevado al más extremo porque no lo hace Fox y no lo censura a nadie bueno al final estos tipos de cómics de dibujo animado también de cartoon luego lo ven los niños también los Simpsons nacieron con la naturaleza ¿cómo se llaman estos? los de South Park ¿no? South Park también sería esto y yo me acuerdo que lo veía a mí me recuerdan a los canadienses de South Park bueno pues entonces lo que vamos a hacer ¿no? si te parece mostramos un poco ya los componentes bueno es que hay mucho que presentar así que vas a sobre la marcha de la partida directamente partida y con cámara de cerca ¿no? exacto muy bien nos vemos ahora bueno pues venga vamos a... ¿cómo se juega? sería ¿no? sí, tú mejor que tú lo llevas más de la mano pues es bastante sencillito el juego es un poco la mecánica de cartas contra la humanidad no sé si lo habéis jugado por persona se reparten 7 cartas y el juego consiste en hacer tiras cómicas como las tiras cómicas de... de Silent Night and Happiness la mecánica bueno el juego va por juez vamos a lo fuerte ya ¿eh? yo lo enseño da igual empezamos con una dura da igual la enseño ¿qué es esto? sí, bueno como podéis ver las cartas es contenido bastante suave si la vais mirando ya la verdad es que no sé si se habrá visto pero bueno ya se acabará bueno, no querías el rollo gay esta, esta, esta es la brutal vale, entonces ¿quién empieza? entonces se hace bueno, se selecciona un juez como nos dé la gana realmente manual el que tenga las tetas más grandes o sea yo o sea tú pues empezaría esto como juez sí entonces el juez la ronda que hace es saca una al azar de aquí sí y esto servirá como setup inicial vale vale entonces ahora tú de tu mano tienes que elegir una de tus cartas y la puedes poner como setup antes o después de esto antes o después de esto vale pero no mentira eso pero pueden ser rojas correcto hay dos tipos de cartas unas que tienen borde negro que son cartas normales que se pueden jugar en cualquier orden y luego otras que tienen el borde rojo que siempre tienen que ser como carta de punchline que es la última carta o sea si yo pongo una roja es que van el final sí pero tú ahora no puedes poner una roja vale o sea el juez elige el setup y los demás jugadores pondrán el punchline final vale la pongo enseñándola ¿no? sí correcto vale I have an 11 inch penne o sea tiene un pene de bueno 11 centímetros ¿no? si no lo he interpretado mal 33 centímetros 11? sí 11 inch son sí 22 25 centímetros algo así ah guay buen rabo o sea le pega un guantazo y le suelta que tiene un rabo que lo flipas esto es fantástico entonces ahora nosotros le tenemos que dar a él lo que sería el punchline que sería la última viñeta vale y él elegirá elige la que más le guste pero me la ves a mí de forma oculta sí de forma oculta y yo las mezclo y las dejo ahí a la vista y luego yo decido sí tú decides cuál te gusta más y el que te haya gustado más se lleva el punto ya está es un juego muy sencillo realmente es más para reír que otros y el juez va rotando sí el juez que en cada ronda va rotando vale muy bien perfecto y gana el que llega a 7 cartas gana el que llega a 7 cartas el que gana 7 cartas porque yo ahora elegiré entre las dos opciones que me dé yo elegiré una y si es la del David pues se la quedará él como otro feo vale perfecto entonces ¿cómo él se pone? ¿las ponemos ya directamente? tú me la das a él sí se la das a él para que no sepa de quién es cada una ah vale 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 pueda ser tan guantazo rabo que lo flipas de grande y claro es una colleja no sé pero es que le pega un collejón y le habla de su pene eh mira oye oye que tengo un pedazo de rabo aquí que no veas mezclo las cartas y las pongo no pero tienes que elegir tú conscientemente o bueno las pones sí ah vale vale claro lo tengo porque las de los demás jugadores le pega un guantazo tiene un rabo muy grande y wow van a spawner que es esto una empalmada una buena franca una empalmada pero las dos son muy buenas porque una precisamente cuaja y la otra si me ha vuelto el poder guantazo de decirle lo del rabo le habla neto claro me están insinuando pero bueno tú lo dices tú lo dices a ver que le voy a poner el pollo vale vale pues entonces ahora qué vale pues esa es tuya suya pues te la llevas como punto ah bueno o sea ya está la que no las puede ver ese para ser tan vaciado claro correcto claro y esta se queda y esto se queda esto se elimina cogemos cada uno una carta siempre tenemos que tener siete en mano incluyendo el juez yeah y ahora el juez y se hace una nueva ronda entonces rota en sentido de las agujas de reloj pues antes de tocar pues sí se hace lo mismo se coge una al azar aquí en este caso my wife left me mi mujer me ha abandonado mi mujer me ha abandonado nice cómeme el culo cómeme el culo de mujer me ha abandonado cómeme el culo y ahora te damos una ya no me dais una te puedes ir incluyendo rojas sí rojas sí porque son de final vale bueno ya se sabe cuál es pero da igual me estaba a huevo vale también es un poco mecánica Dixit por lo que veo sí son juegos de estos juegos de estos de rápida sí hay varios juegos de este estilo los más famosos Dixit y Cazas con Contra Humanidad que es un juego gratuito que también es de este estilo vale pues las dos opciones that's what she said eso dijo ella eso dijo ella eso dijo ella eso dijo ella y la rosa que no se ha dado antes bueno le satisface sexualmente este anel este anel este anel me ha gustado la verdad queda muy bien la tira esto se lleva a punto bueno ya te vas a dar asco ya estás ganando demasiado vamos a poner un ejemplo vale de carta de las rojas vale supongamos que tú eres el juez ahora sí ya salió una de la bueno lo hemos cogido de aquí vale que lo hemos buscado a Drede pero en realidad saldría al azar y sale una roja que se supone que es el desenlace vale en este caso hay que darle dos cartas correcto se haría al revés de lo que es normalmente normalmente los demás jugadores hacen el final del chiste de la tira cómica ahora se hace al revés nosotros te damos todo el principio del chiste y la carta roja es el final sí es el final muy bien ya vale entonces la carta supongamos que la que va primero es la que está arriba o sea si yo quiero que esta esté arriba sí la primera carta o sea la primera carta es la que está arriba si yo quiero que esta sea la primera estaría arriba de la otra correcto la que está arriba es la que va en primer lugar va a desvelar la primera y la segunda básicamente vale que me dasso serían estas y en mi caso estas vale entonces yo directamente revele sí correcto y pongo las dos y después elijo y eliges que pareja esa sería la primera que iría aquí y la de arriba es la primera y la segunda y ahora ahí es alto la primera y la segunda vale 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 vamos que el señorito de la azul dicen que está caliente no tú estás como despedido estás despedido Rafael es despedido sí hostia chaval fíjate tú en mi inglés ¿sabes? madre mía chaval te lo juro que me sabe que era algo del tipo caliente aunque sé que está es coloquial pero pensaba te lo juro que estaba caliente pero dicho de otra manera tío nunca lo había escuchado así I'm on fire I'm on fire exacto dice pues estás despedido eso me pone los pezones duros ¿no? resta está bien resta la niña ¿vale? es buena es buena la segunda estoy eh por estoy por fin fuera de prisión así pruébalo las dos las dos son buenas las dos son buenas tengo que reconocerla pero creo que la primera con los pezoncillos pues me hable no sé me hable tiene más gracia aunque la primera incluso podría tener una lógica sorprende más la primera me he quedado con la primera va caso en friki entonces en este caso cuentan las cartas como dos no te llevas esta ah vale vale te queda la roja es un punto es un punto al final de la partida vale y esta se descartaría eso que el propio manual dice que estas son las formas normales de jugar pero que te las puedes inventar que al final es un manual y puedes ignorarlo te lo dice el propio manual sí te pones el manual por requisito básicamente sí correcto básicamente la forma normal de jugar es esta pero tú puedes inventarte todas maneras de jugar como quieras alguna que hemos hecho alguna vez es una historia sin fin que es ir poniendo cartas y hacer una historieta simplemente sí el Merlin se le da bien eso de la asociación nuestra esa una otra que hemos intentado hacer alguna vez de rollo como si fuera un esclave de ir haciendo como líneas también con lo que vamos haciendo bueno pues si queréis hacemos un turno más yo mismo de juez y ya paramos porque creo que ya está más que venga entonces vamos a tener siete otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete robo un al azar no hablo inglés ese es tú el de la camiseta verde eres tú no hablo inglés el de la camiseta gris podría ser Carlos o yo y tú aquí te falta el logo del dragoncito y dirías no hablo inglés you are fired tú eliges una dos o después he visto así, así ¿no? así, así ¿no? sí, porque vamos por así ¿no? bueno, pero él puede decidir en este caso sí, sí el juez elige si es la primera o la segunda no me estropees ah, vale lo puedes poner dentro de atrás vale, yo ya la tengo lo siento no hablo inglés a ver, este es mi punto lo dejo desvelado yo ya la tengo no sé si viene mucho a cuento pero ahí va pues esto mismo porque no me cuadra a ninguno bueno y acabo de ver a Jesús ¿no? al pasado sería just so Jesus y no hablo inglés I just I just did a fuck not of a fuck ton of mushrooms me he comido una tonelada de setas de estas alucinógenas y ya y ya estaba ya hola veo a Jesús no habla inglés como what esta es la tuya ¿no? sí me ha hecho más gracia por el simple hecho es que la imagen ha sido yo que sé es que no me la cuento pero no eso es de Jesucristo El Jesucristo te tiene que saltar por lo menos en los ojos Bueno, yo creo que ya ha quedado claro Cómo funciona Hasta 7 cartas El que llega a 7 cartas ganadas Gana la partida Y se ha acabado Bueno, pues vamos a dar un poco el veredicto final Venedicto final y despedida Vamos allá Vale, pues las conclusiones Algo rapidito Yo diré que el juego me ha parecido súper divertido Súper divertido, fácil de aprender Sí, evidentemente Contenido adulto Pero yo creo que eso abre la puerta Pues un poco a desfasarte totalmente A la hora de imaginar Y Solo que te desinibas un poco Con hacerlecita lo que sea Este juego te va a dar Risas aseguradas Yo lo valoro muy positivamente Hombre, a mí desde A mí es que Juegos de este estilo Cómo decirlo Los veo más Como para momentos Que hay de Bueno, me apetece pensar Y me pongo a jugar aquí en plan Pachangueo Pero Es curioso Porque este Me gusta Pero en cambio El cartaz contra la humanidad Por algún motivo No lo soporto Y en realidad La gente Juegos La misma Pero por algún misterio Por algún motivo Misterio Lo que sea Sabes Este me hace como más Como más ilusión No sé Un poco que es por las imágenes Porque En el cartaz contra la humanidad No me gusta jugarlo Pero estoy ahí De fondo Jugando otras cosas Y me estoy riendo De lo que dice la gente Cuando está ahí Una voz ahí De fondo Pues me gusta comer bebé ¿Sabes? Es como ¿A qué viene esto? En cambio este Yo creo que me gusta Más por el tema De las imágenes Bueno, a nivel de componentes Es una mierda de juego Son 300 cartas Tampoco especialmente Exacto O sea Bueno Esto da mala calidad de todo ¿No? Tampoco Hay que decir O sea El valor del juego Está justamente En la Pues Lo abierto que es Porque Realmente La mecánica es una chorrada Sí La mecánica es una chorrada Y las cartas Bueno Son una chorrada También las cartas ¿Vale? Lo que pasa es que Claro Es la temática De la propia viñeta De los autores Entonces Es lo que hay Pero Yo creo que Un juego Consigue su propósito ¿Vale? Que es justamente Pues Crear tiras cómicas O sea Que también es difícil O sea Porque El juego lo han concebido Para que se asemeje Lo más posible A la tira cómica Por lo tanto Ese propósito Lo consigue No es atractivo A nivel de componentes De acuerdo No es atractivo A nivel de Pues de mecánica De acuerdo Pero Pues bueno Consigue lo que es Su propósito Y aparte Pues Tampoco creo que Es algo necesario ¿No? El nivel de componentes En este caso Quiero decir Si ya representa Las cartas ya representan Lo que quieren representar No Cuenta falta No sé No creo yo Que tampoco A ver Yo creo que Porque este juego Me parece que estaba A 30 euros O algo así Ahora 30 euros Sí Es carillo Es carillo Porque al final Es un juego que salió De kickstarter Entonces No está editado Por ninguna compañía Grande Ni nada Entonces El precio Se infló Un poco Se infló bastante A ver A mí personalmente El juego me gusta mucho Es un party game Este no Este a mesa Con otros amigos No he sacado Pero cartas contra la humanidad Que como hemos dicho Tiene la misma mecánica Lo hemos sacado En fiestas Así más de borrachera Y tal Y ha triunfado Totalmente Sobre todo Para gente Que no es asido A juegos normal Son los juegos ideales Para eso Sí, sí Es sacas un party game Te echas unas risas Y ya está Porque al final El objetivo de este juego No es ganar Es reírte Simplemente Es lo suficiente Si te sacas este juego Entonces ves Ya está Ves Ostras Te lo has pasado bien Si pues te saco el teléfono Y más Claro Sacamos un Scythe ahora Sí, sí, sí Y ya está Y hay un Es un juego de recaptas De reclutamiento ¿Vale? O sea Sí, es más juego Bueno Un party game Un juego más para fiestas Sí, es que al final Está claro que No es un juego Que dependas tampoco De No es de estrategia No hay que pensar nada Es para reírte Dentro de los party games No es un juego Que sea de Agilidad visual Manual Al final De reírte Y ya está Lo sacas Es una risas Y lo guardas Sí, que han ganado Por felicidades ¿Sabes lo que te digo? Porque tampoco es Guau, he ganado yo Que en casa Soy el amo El chiste Y a lo mejor Lo que opinas El chiste Es un manco Que yo como conclusión Muy bueno Mecánica muy parecida A otras Si eres muy fan De la serie Silent Happiness Lo compras Porque es bastante bueno Si no Creo que hay opciones mejores Como por ejemplo Cartas como entre la humanidad Que ha dicho él Que está de forma gratuita Y es la misma mecánica Realmente Muy bien Pues yo subrayo Lo que dice Carlos Y aparte pues Creo que sí Que el juego Estimula bastante la imaginación Creo que es un positivo Un punto positivo a resaltar ¿Vale? Y también Pues rompe tabús ¿No? O sea Un poco Hablar de temas Que normalmente no hablas Pues a ver Todos nos hemos reído ¿Vale? Cuando has hecho La carta del tío Enfotrando Pero eso es gracia Porque justamente Es más raro ¿No? Pero bueno Pero bueno Pienso que Está bien Que también haya juegos Este tipo De temática También ¿Vale? Por lo tanto Pues también Lo valoro positivamente Aunque Es cierto Que la mecánica No es nada novedosa Y de hecho Para mí Mecánica No, no Es que al final La mecánica es La mecánica es Pero bueno Que construir juegos Que justamente cumplen El propósito De divertir Que ese es el objetivo Del juego Con lo más sencillo Y posible También es un logo O sea Hay gente que se empieza A dar vueltas A ver que pongo Aquí componentes Plan Venga Reglas Muy embarrocado Todo Y ese juego Pues todo lo contrario Simple Bastante Abierto A nivel de interpretación A nivel de jugabilidad A nivel de todo Y te ríes Te ríes Te ríes Te ríes Dicho esto Algo que añadís más Que sea Tenía una cosa Que lo añadís Y se me ha ido Es que eres una metralla De palabras Tío No te callas Es que Bueno Tenía algo Y ahora se me ha ido Tío Muy bien Te pones ahí A placa placa Plucu plucu Es que Quien es que no corra Vuela Que somos tres Bueno Pues no sé Lo podéis poner Luego en la descripción En la descripción Oye Lo que me faltaba Al final del vídeo Era Por cierto Ahora me he acordado Bueno Pues nada Bueno no Pero que es eso Que al final Es que las mecánicas Estás sacada De juegos como El 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 Me confundo Con el Lord of El El Que le cambias Las letras Y ya está Y es lo mismo De nombre Pero bueno Que es lo que tú dices Que la idea es Hacer que te rías Y te rías Y es que no No tienes más chicha Muy bien Recomendado Entonces Lo que pasa es que Este juego Igual ya no lo meten En tienda Sí Este está Bueno En tienda Física no Porque es Versión inglesa En España No lo vas a encontrar No sé que lo pidas De exportación Pero en tienda Por internet Es bastante fácil Encontrarlo Ah sí 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 Muy bien Pues entonces Pueden contactarnos Para Redonaciones Por Y un Yo creo que hasta aquí No hay mucho más que Hacer de Joaquin Hazard. El próximo vídeo, a ver si lo tengo estudiado y ponemos a parir a un juego que tengo listo. Sí, también será de Kickstarter, ¿no? Sí. ¿Este es de Kickstarter? Sí, este es de Kickstarter. Es el ejemplo de buen Kickstarter, el ejemplo de mal Kickstarter. El ejemplo de cómo coger un penapapel tijera y convertirlo en un juego de cartas. Bonito, pero el juego en sí es un ñordo. Pues eso. No hagamos spoilers. Suscribiros. Todas esas cosas. Bueno, pues hasta la próxima. Vale.